Viene específicamente una idea de salud en la que se habla de cuántos fueron por lo menos oficialmente infectados, cuánta gente murió en Juárez durante la pandemia. Traemos gráficas viendo cómo se comportaron en ese sentido y la tensión que hubo. Sí vienen cosas específicas en ese sentido. Escuchamos un comentario del presidente municipal.